Temprano yo te buscaré Buenos días Iglesia, buenos días familia, muy buenos días en esta mañana nueva de Devocionales donde juntos compartimos este tiempo de meditación en la palabra, de la búsqueda de la voz del Espíritu Santo tenemos que ahí donde estás, como siempre decimos, la prioridad la tenga el Espíritu Santo para poder escuchar su voz, para poder dejar que Él ministre nuestras vidas, que Él ministre nuestro corazón así que te animo a que este sea un tiempo donde vos puedas profundizar, donde te puedas enfocar en Él y que juntos podamos disfrutar de la palabra y como siempre ahí mientras te preparas vamos a ir a un tiempo de administración, un tiempo de adoración y nos preparamos para ir a la palabra juntos Santo es el Señor La tierra La tierra está llena de tu gloria Las naciones cantarán Gloria en los cielos se oirá Deja ver tu poder Deja ver tu poder Por los cielos Los cielos Los cielos Cantarán Santo es tu nombre Hermoso Bello En los cielos Dios Santo es tu nombre, hermoso eres tú, aleluya, te adoro a ti, los cielos cantarán. Santo es tu nombre, hermoso eres tú, aleluya, te adoro a ti. Muy bien, si te ves tu Biblia o tu celular, en esta mañana me gustaría que juntos podamos meditar en el libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a ir al versículo 8, me gustaría que podamos meditar en esta palabra, en este momento donde justamente podemos recibir dirección a través de ella y que juntos podamos dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, el ministra conforme a la necesidad de cada uno. Así que si tenés tu Biblia, vamos a leer juntos Isaías 55, versículo 8 en adelante. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayam, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Iglesia, me gustaría que en esta mañana podamos meditar en este pensamiento, ¿no? Cuando la Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, ¿no? ¿Y qué desafiante es esto? Porque muchas veces en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro día a día, hay deseos, hay anhelos, hay aún proyecciones, direcciones que nosotros planificamos, ¿no? Pero que aún al caminar en Dios, nosotros vamos caminando y descubriendo su voluntad, vamos conociendo sus caminos, vamos aún alineando nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, ¿no? Sabemos que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Por ende, como hijos, nosotros comenzamos a reproducir esos pensamientos, esa mente que tiene que ver con la voluntad de Dios, que tiene que ver con la historia que Él planificó desde un momento, que Él planificó, dice la Biblia, que aún antes de crearnos, esa historia ya estaba escrita. Perdón. Pero ahora bien, el tema es cuando muchas veces nosotros estamos en ese camino, en ese andar, en ese transitar, ¿no? Y de repente descubrimos que hay cosas que esperábamos y no se están dando de la forma, hay quizás frustraciones, hay decepciones en nuestro corazón, hay quizás momentos donde quizás estábamos esperando algo y no se dio de la forma que nosotros queríamos, que habíamos planificado, o que quizás creíamos que era lo más atinado, ¿no? Y quiero contarte que en esta semana estaba mirando una película que es muy antigua, quizás la viste en persona o la viste con alguno de tus familiares, nietos, sobrinos, la película del Rey Arturo, ¿no? Y esto me llevó a meditar un poco en esa historia, ¿no? En la parte donde el mentor, que es Merlín, lo lleva a este jovencito a prepararlo, ¿no? A adiestrarlo porque él había recibido la dirección de que ese joven iba a ser el que iba a suplantar al rey de Inglaterra, ¿no? Él se iba a convertir en el rey que estaban esperando. Entonces él como mentor comienza a prepararlo, comienza a guiarlo en lo que sería llevar adelante la vida de lo que es ser un rey, ¿no? De gobernar un rey, ¿no? Pero en un momento él se da cuenta que Arturo comienza a trabajar en base o en pos de otras áreas, ¿no? Él comienza como a querer ser escudero, a querer ser el ayudante de otros aprendices que también se estaban postulando para ser rey, para ocupar ese lugar, ¿no? Hay un momento de la película donde justamente Merlín es como que se frustra porque dice, yo estaba esperando que vos te conviertas en rey, yo trabajé en pos de que vos seas esto, ¿no? Y como que él estaba decepcionado porque él decía, yo te preparé porque esperaba de vos algo grande, ¿no? Y en ese momento este joven comienza a caminar y a continuar en eso que él estaba haciendo, que era ser el escudero, el espadero, el ayudante de una de esas personas que querían convertirse en rey, ¿no? Y ustedes conocen que la historia del rey Arturo se trata justamente de que este jovencito saca la piedra, saca la espada de la piedra, donde había una espada donde se había dicho de que quien pueda sacar esa espada iba a convertirse en el rey, ¿no? Y muchas personas habían pasado por ese lugar, pero ninguna había tenido la fuerza suficiente para poder quitar esa espada de ese lugar. Pero ahí vemos que en ese momento, en la historia, cuando él está trabajando y siendo el escudero de esta persona que quería postularse a rey, él va corriendo a buscar esa espada porque se había dado cuenta que se había olvidado la espada de la persona a la que estaba sirviendo. Pero él no se había dado cuenta que él había tomado esa espada que estaba en la piedra, que era una espada que nadie había podido sacar durante años con toda la fuerza, el ímpetu. Él logra sacar esa espada. ¿Por qué? Porque había un destino. Él había sido predestinado ya a ser el elegido, a ser el rey de Inglaterra que iba a ocupar ese lugar, ¿no? Y en ese momento, el pueblo, cuando él vuelve a traer esa espada, él muestra y le da a la persona que iba a ocupar, a la persona que estaba sirviendo, le da la espada y de repente todo el pueblo se da cuenta de que él había logrado poder sacar esa espada que durante tiempo muchos no habían podido lograr, ¿no? Y de repente él se da cuenta de que pudo hacer algo que otros no pudieron. ¿Por qué? Porque había un destino, había un camino, había algo que ya se había determinado para su vida. Aún se había determinado de que esa espada la iba a poder sacar el elegido, la persona que iba a gobernar, ¿no? Nosotros ahí vemos que quizás, en medio de esa frustración de Merlín, ¿no? Vemos que el método seguía siendo el mismo, el destino era el mismo, pero la estrategia había cambiado. Quizás él, como su maestro, estaba esperando que él se convierta en rey de una forma, pero la estrategia fue de que él, en un momento de servicio, en un momento donde él iba a estar cumpliendo ese rol de escudero, él iba a poder sacar la espada y delante de todo el pueblo, todo el pueblo iba a poder ver que él era el elegido, ¿no? Y ahí vemos que quizás nosotros hay momentos donde estamos esperando que ciertas cosas se den de una forma, de un método, que el cumplimiento de promesas se dé de la forma que nosotros esperamos, quizás de la forma que otros vieron o aconteció, pero sin embargo, como dice la Biblia, los pensamientos y los caminos de Dios y las estrategias que Dios tiene para cada uno, conforme a la historia que él predestinó para nosotros, se van a cumplir, pero quizás no de la forma que nosotros esperamos. Por eso te animo a que en esta mañana, en esta pequeña reflexión puedas comprender que los caminos y los pensamientos de Dios son mayores de lo que nosotros podemos predecir, entender o muchas veces planificar, ¿no? Y me encanta esto porque dice que su palabra nunca vuelve vacía, Iglesia. Lo que él predestinó para tu vida, lo que él predestinó y aún lo que él te mostró se va a cumplir. Quizás no de la forma que vos esperás, no de la forma que se cumplió en otro, sino de la forma que Dios quiere. Así como el rey Arturo se convirtió en rey y se cumplió la palabra, ¿no? Pero vemos que quizás en Merlín hubo como esa decepción de esperar otra cosa. Sin embargo, el destino, lo que él había visto, se cumplió. No fue de la forma que él esperaba, pero el destino de ese jovencito en convertirse en rey fue cumplido. Iglesia, te animo a que esta sea una mañana donde vos puedas reflexionar primeramente en la grandeza de Dios, primeramente en saber que él tiene el control de todo, que nada, absolutamente nada se escapa de lo que él está planificando, de sus estrategias. El plan sigue siendo el mismo. Las estrategias pueden cambiar, pero nuestra confianza tiene que estar completamente rendida a que lo que él dijo se va a cumplir y que su palabra no va a volver vacía. Iglesia, que esta sea una mañana donde puedas crecer en confianza, en fe, que puedas romper aún toda frustración, toda decepción. Quizás vos seas este jovencito, Arturo, que se tenía que convertir en rey y que él estaba siguiendo el camino y haciendo las cosas de las formas que conocía, que le habían enseñado, pero él seguía de esa forma cumpliendo el destino que iba a tener, hasta llegar a convertirse en rey. O quizás seas como Merlín, que estabas esperando algo de alguien, que se convierta en una forma, que sea tal cosa, que sea esto. Muchas veces como líderes nos pasa, pero quizás no es la estrategia, no es quizás la forma en que Dios lo está planificando como nosotros lo vemos. Por eso te animo a que sea cual sea el rol en esta mañana de esa historia, vos puedas pedirle al Espíritu Santo que unja tus ojos para poder tener la visión del cielo. Porque cuando tenemos la visión celestial, podemos comprender lo que Dios está haciendo, podemos entender lo que Él hace. Y de igual forma, déjame decirte que Dios siempre nos sorprende y siempre va en aumento lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso, iglesia, vamos a orar sobre esta palabra, pero te animo a que ahí donde estás puedas meditar en tu corazón si hay frustraciones, si hay decepciones, si quizás hay autoestima abajo de no poder creer lo que Dios te habló, de creer que eso no se va a cumplir, que esta sea una mañana donde el Espíritu Santo pueda sanar tu corazón y puedas realmente ver lo que el cielo está viendo, lo que Él está esperando de vos. Vamos a ir un tiempo de ministración y nos preparamos para orar. Santo es el Señor La tierra está llena de tu gloria Gloria en los cielos Se oirá Deja ver tu poder Te queremos conocer Los cielos, los cielos cantarán Santo es tu nombre hermoso Hermoso eres tú Aleluya Te adoro a ti Los cielos cantarán Santo es tu nombre, hermoso eres tú, aleluya, te adoro a ti, los cielos cantarán, Santo es tu nombre, hermoso eres tú, aleluya, te adoro a ti. Iglesia, ¿qué te parece si oramos juntos sobre esta palabra y dejamos que el Espíritu Santo nos ministre? Como hablamos al comienzo, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce tu historia, pero por sobre todas las cosas nunca te olvides que Jesús es alfa y omega, principio y fin. Y así como conoce tu principio, Él conoce tu fin. Y la Biblia dice que el fin de la iglesia, el fin de los hijos de Dios es en victoria. Así que vamos a orar sobre esta palabra para que realmente hoy pueda ser un día de sanidad, de libertad en tu mente, que hoy realmente puedas tener ese encuentro con el Espíritu Santo y Él pueda sanarte, pueda liberarte, pero por sobre todas las cosas Él pueda potenciarte para lo que tiene para tu vida. Amén. Oramos juntos. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Gracias Jesús porque sabemos que tu presencia nos cambia, tu presencia nos transforma. Jesús, gracias porque aún en tus detalles, Señor, en el día a día podemos, Señor, escuchar tu voz. Podemos ver cómo vos ministrás nuestras vidas, cómo vos ministrás nuestro corazón, cómo vos nos llevas a un nuevo nivel de entendimiento, a un nuevo nivel, Señor, de encontrarnos con vos, Señor, y de comprender tu historia, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra pueda ser real en nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que tus pensamientos son más altos y mejores que los nuestros. Tus caminos, Señor, no se comparan a los caminos que nosotros podemos elegir. Por eso te pido, Señor, que en esta hora vos traigas claridad a nuestra vida. Jesús, hoy te pido, Señor, que vos traigas limpieza a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Si hay, Señor, decepciones, si hay frustraciones, si hay expectativas, Señor, en nuestro corazón que no corresponden a tu voluntad, Padre. Te pedimos que hoy, con tu amor, con tu misericordia, vos la puedas limpiar, vos la puedas sanar, vos la puedas restaurar. Señor, que realmente esta sea una mañana donde podamos ser libres, Señor, de nuestra voluntad y la voluntad del cielo pueda crecer para conocerte más a vos. Jesús, te damos gracias porque en todo momento podemos descubrir tu paternidad, tu amor, Señor, de que vos estás más interesado, Señor, de que tus palabras y tus promesas se cumplan en nuestras vidas que aún, Señor, nosotros mismos. Por eso, Señor, hoy te pido que vos puedas revelarte en el corazón de cada persona, abrazándolos, Señor, revelándote, Señor, con tu amor, con tu destino de gloria, pero por sobre todas las cosas, impulsándolos a creer, Señor, que es mayor lo que vos tenés, que es mayor lo que vos, Señor, has preparado para ellos, Señor. Que esta sea una mañana donde ellos no se conformen con lo que han visto y con lo que han oído, sino que se genere un hambre, un incremento, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de caminar en lo sobrenatural, de descubrirte, Señor, como nunca antes, Señor. Hoy oramos, Señor, por un avance en la intimidad, un avance en la adoración, un avance en la palabra, en la devoción, Señor, de conocerte a ti, porque ese es el fin de todo, Señor, que te conozcan a ti, Jesús. Por eso, Espíritu Santo, tú eres quien nos guía a toda verdad, tú eres quien está en nosotros y sobre nosotros. Por eso oramos para que haya victoria sobre esta palabra, Señor. Y cuando veamos el cumplimiento, Señor, de tu propósito y de cada palabra cumplida, Señor, diremos adiós, sea toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que esta ha sido una mañana donde puedas descubrir más a Jesús, que puedas crecer y que aún puedas, si realmente recibiste alguna palabra, alguna visión, alguna palabra de dirección, que la puedas anotar. Que esta palabra pueda ser viva en vos, que esta palabra realmente pueda florecer en vos y que así como hoy vos pudiste ser libre de toda decepción, de toda frustración, también puedas llevar a la libertad a otros. Dios te bendiga, que tengas una mañana en victoria. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús.